Concluyó con éxito el Festival Michoacán de Origen, donde miles de personas pudieron disfrutar durante 21 días de actividades artísticas, culturales, comerciales y de espectáculos, o saborear de la exquisita gastronomía de las cocineras y cocineros tradicionales. Mapichu, ciudad infantil, recibió a niñas y niños y adolescentes de diferentes escuelas que realizaron recorridos guiados por el Festival Michoacán de Origen, en compañía de sus docentes. Las visitas daban inicio a las 10 de la mañana, para abrir posteriormente al público en general a partir de las 13 horas. Durante este escaparate estuvieron presentes 240 artesanas y artesanos, que presentaron para su venta piezas de las 16 ramas que existen en nuestro estado. Las mamás artesanas disfrutaron de un desayuno en el marco del Día de las Madres, y realizaron de la mano del Instituto del Artesano Michoacano, la pasarela Joparani, para promover el uso de prendas textiles tradicionales. 40 equipos de cocineras y cocineros tradicionales de las 7 regiones turísticas del estado presentaron más de 200 platillos, que fueron el deleite de las y los asistentes. Mientras que los más de 40 municipios presentes en el Festival Michoacán de Origen, mostraron su riqueza cultural, gastronómica, artesanal y productiva. Las productoras, productores y emprendedores instalados de los pabellones de origen y productores michoacanos, tuvieron una vitrina en donde ofertaron sus productos a los asistentes. El foro cultural fue el escenario perfecto para que cientos de familias pasaran una tarde de fiesta, escuchando y admirando a grandes orquestas, grupos locales, obras de teatro e intérpretes solistas que hicieron corear sus canciones, y bailarines que hicieron bailar al público en general. En el escenario de los espectáculos, ubicado en el Jardín del Orquideario y el Estadio de Béisbol Francisco Villa, estuvieron presentes artistas de talla nacional e internacional, quienes hicieron vibrar a miles de espectadores. Con una edición de Ángel Martínez, informó para Grupo CB, Mohamed Ailar.